Cumbia Samaria Esa rosa que es de esta cumbia por ser de la vivienda en mar Esa rosa que es de esta cumbia por ser de la vivienda en mar Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Cumbia 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 Samaria Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Reina de los mares a ti te cantamos para que nos saldes de todos los males Gracias.